Elías Batini, felicitaciones, reafirmando la pol conseguida con esta primera victoria en serie. Comentame un poco cómo viste el parcial desde que se apagó el semáforo. No, bien, bien. Tratamos de hacer todas las vueltas clasificando. En un momento se venían molestando, segundo y tercero, así que aprovechamos esa oportunidad. Después a lo último, tenía un problema con la selectora, se ponía un poco dura, así que habrá que revisar y bueno, eso generó un poco de concentración. Se me vino un poco Casay, pero por suerte no le alcanzó para acercarse. ¿Cuál era la virtud del auto en el tránsito de estas seis vueltas? No, la virtud más que nada fue que guardamos la goma, así que teníamos un buen ritmo las primeras vueltas en el Curbón. Por ahí perdí un poco las curvas de quiebre, pero bueno, es normal al venir solo, se pierde un poco la referencia y después el resto bastante balanceado del auto. Pensando un poco en lo que ha sido la referencia del auto y la pista, ¿qué tipo de circuito te encontraste para correr esta serie? Iba ahora con mucha temperatura, sin duda las primeras dos, tres vueltas era un auto y después iba un poco más de trompa, así que había que perdonar. Si me decías a mí, prefiero correr con la pista más fría, pero bueno, hay que aguantar y cuidar el auto para tener ritmo. Bueno, pensando en mañana, ¿algún cambio que quieras hacer para lo que va a ser la exigencia de la final? Sí, lo que te decía, buscar un poco más de cola para que el auto tenga más ritmo al final de la carrera. Elías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Gracias, déjame mandar un saludo a toda la gente de Tierra del Fuego. Nicolás Bonfilo, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1. Comentá un poco las primeras sensaciones de lo que ha sido este triunfo parcial. Bueno, la verdad que muy contento, teníamos un buen auto y bueno, se pudo hacer una linda serie con Felipe, que la verdad que nos respetamos los dos. Y nada, la verdad que unos buenos puntos pensando en el campeonato. El auto de seguridad complica porque la hace lenta, pero uno se asegura de largar en primera fila y que mañana sea otra historia. Sí, sin hablar, pero bueno, la idea era ganar la serie y bueno, mañana a pensar en ganar la final. La necesidad también de seguir sumando puntos después de lo que fue el paso por Paraná donde no se pudo sumar en la final. Sí, sí, perdimos muchos puntos, pero bueno, a pensar en lo que viene. Tenemos un buen auto, un buen equipo, la verdad que quiero agradecerle a ellos, que gracias a todo el conjunto estamos donde estamos. Y nada, quiero agradecerle a todos mis oficiantes, a Caldaya, a Skymaster, a mi viejo, a mi familia, a Loreja, a todos los chicos que laburan en el auto, quiero agradecerles a ellos. Nicolás, pensando un poco lo que va a ser mañana, algún retoque en el auto, te terminás de encontrar con la pista, cómo venís con eso también. Sí, un repaso general, siendo que mañana es una condición de pista parecida a la de la clasifica y bueno, vamos a trabajar sobre eso, que bueno, pulir algunos detallecitos que fue con el frío. Bien, Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer a mi equipo y a mi familia que me espera en casa, que me hace el aguante.